5. Decadencia del Santo Oficio El índice de libros prohibidos La Sagrada Congregación de la Inquisición, para abatir la libertad de expresión y frenar las nuevas ideas que empezaban a circular rápidamente gracias a la imprenta, La Sagrada Congregación de la Iglesia confeccionó en 1559 el Index Librorum Prohibitorum et Expurgatorum, mejor conocido como el Índice de los Libros Prohibidos. Esta obra contiene las publicaciones que la Iglesia juzgó perniciosas y prohibió tajantemente su lectura bajo pena de excomunión. Para hacer el trabajo de buscar en cada nueva publicación posibles desviaciones de la fe, Pío V instituyó la Sagrada Congregación del Índice en 1571. Sus integrantes y el mismo papá fueron aumentando este volumen con nuevas obras, hasta su última actualización en 1948. La trigésima edición contiene unos 4.000 títulos prohibidos, de autores como Denis Diderot, Honoré de Balzac, Jean-Paul Sartre, Erasmo de Rotterdam y Alejandro Dumas, entre muchos más. La pena de excomunión por leer algunos de los libros contenidos en el Índice estuvo vigente hasta 1966. Final de la Inquisición en España La Inquisición española, con la proclamación de la Primera República, desapareció ahogada en su propia sangre, aunque no antes de haber llevado a la hoguera durante su largo reinado a 34.658 personas y haber quemado en efigie a otras 18.049. Durante la dominación de Napoleón y el reinado de José Bonaparte de 1802 a 1812, la Inquisición española fue abolida y su final fue ratificado por las Cortes de Cádiz en 1813. Sin embargo, cuando Fernando VII recuperó el trono en 1814, volvió a restaurarla. Finalmente, el 15 de julio de 1834, la reina María Cristina de Borbón firmó un decreto por el cual quedó definitivamente abolida. No solo la Inquisición diezmó la población española con sus autos de fe, sino que también la redujo sensiblemente provocando guerras civiles y motines, teniendo en cuenta además la expulsión de los judíos y de los moros. En conjunto, del suelo español desaparecieron más de 5 millones de personas mientras el santo oficio ejerció su espantoso ministerio. La historia de la Inquisición es solamente la historia de sus crímenes, los crímenes cometidos en nombre de una religión. En cuanto a la congregación de la romana y universal Inquisición, fundada en 1542 por Paulo III, jamás fue disuelta. En el año de 1965, Paulo VI le cambió el nombre por el de Congregación para la Doctrina de la Fe. Esta infame institución estuvo presidida desde 1981 por el cardenal Josef Ratzinger hasta el 2005, año en el que un conclave lo eligió papa como Benedicto XVI. ¡Gracias!